La ley paralela, un par de resoluciones, la 548, la 160, ¿saben qué hacían? Los pobres le vendían el pozo a los hijos, por eso Fariño pudo tener los pozos o pretendía tener los pozos ahí en el Manzano Histórico. Lo descubrimos, le dijimos, esto no se hace, porque este es lo que nos condena a nosotros a desaparecer. ¿Qué pasó después? La discrecionalidad con la que se maneja la indignación en el otoramiento de la basura. El otoramiento continuó hasta el día de hoy, y acá pido disculpas por ser autorreferencial. Mi padre, un inspector de caos, que gobernó el agua durante cuatro décadas, elegido por los regantes. No lo eligió ningún político, ningún pitujo a él, lo elegían los regantes cada cuatro años, como un intendente. ¿Saben qué decía mi viejo? El agua de un asiento se reparte como el pan a los hijos. El agua está para todos, no está para nadie. Hay para todos, no está para nadie. Lamentablemente, todavía no podemos terminar con esa gravísima situación de esta negociación. Digo, perdón, tengo un minuto y quiero terminar. Tengo tantas cosas para decir. Miren, acá el responsable debería estar hoy, el consejero de Río, que representan los regantes del Pueblo de la Unión Superior, ciudadano Marzo Roche, y lo eligieron a dedo. Y así como nos traicionó por la 77-22, nos sigue traicionando con esto. Y deberíamos estar todos de acuerdo, porque yo estoy en contra de la megaminería, cielo abierto, que contamina. Estoy a favor de la matriz proctiva, la marionadería y el turismo. Y ¿saben por qué no nos podemos poner de acuerdo? Por estos tipos que se siguen eligiendo a dedo, por los amigos del poder.